Un arma dominó por completo los campos de batalla durante el periodo normando. La ballesta. Las ballestas del siglo XIV como estas fueron la culminación de siglos de desarrollo. Con estas palas hechas de acero eran increíblemente potentes. Pero las primeras ballestas normandas tenían palas de madera. Había un límite en la potencia que estos arcos de madera podían alcanzar. La idea de que las ballestas normandas eran un arma poderosa era más bien un mito. A pesar de esto, eran efectivas a media distancia, lo cual era suficiente para la batalla. Para tensar el arco continuamente se necesitaba mucha fuerza. Afortunadamente, se contaba con ayuda. Un ballestero montaba su arma con un dispositivo llamado cinturón y gancho. Así se le daba más impulso pudiendo usar la espalda y las piernas para tensar la cuerda. Los ballesteros eran vulnerables en el campo de batalla, así que cargaban grandes escudos llamados pedises. Así podían agacharse detrás, cargar, salir, disparar y luego volver a cubrirse para recargar. Las ballestas eran precisas y fáciles de usar y usaban municiones más baratas que el arco largo. Lo que es más, era posible esperar antes de disparar, de forma que eran perfectas para los asedios. Para proteger a los ballesteros al defender los castillos, había unas galerías de madera especiales, conocidas como aspilleres. Pero derribar a un enemigo que se aproximaba, presentaba sus propios problemas. ¿Cómo se podía evitar que el perno se cayese de la ballesta antes de disparar? Lo que hacían era sencillamente colocar el pulgar suavemente en la parte superior del virote. Bastaba con una presión ligera para mantenerlo en su lugar. Alrededor del 1200, las ballestas de madera normandas se sustituyeron por un nuevo diseño, el arco compuesto. Con palas hechas de cuerno y tendón, podían ser más compactos que un arco de madera y podían infligir el cuádruple de daño. Sin embargo, eran más caros. Así que ya fuera en el campo de batalla o en las murallas de los castillos, el arma principal era la ballesta de madera.